Hace tiempo Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mí, prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes deñerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Música No te culpo de ser falsa y traicionera Música Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes deñerbado Música 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 Música